Ya saben que los viernes toca ir recogiendo los bártulos y enfrentarse al fin de semana. Eso significa, en cuanto a actualidad, hacer resumen de lo que ha dado de sí en la semana y prepararse con la agenda de fin de. En Tres Cantos lo hacemos cada viernes con Beatriz Chillon, que es responsable de comunicación del Ayuntamiento. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pasadas por agua. Así estamos viendo llave desde la ventana. Bueno, oye, mientras que sea desde la ventana queda como muy nostálgico y muy bonito. Bueno, vamos a repasar lo que ha dado de sí, porque así, reflexiva tú, mirando por la ventana, ¿me puedes resumir esta semana en Tres Cantos que ha comenzado con esa reunión con Cercanía Renfe? Ha sido una intensa semana, sobre todo de reuniones y de cosas muy importantes que os voy a contar. Entre ellas esta primera, que se hizo entre el alcalde y el director de área de negocios de Cercanías, José Enrique Cortina, y el gerente de área de planificación y operaciones de Cercanías Madrid, también de Renfe. Jesús Moreno lo que hizo fue solicitar una ampliación del servicio de cercanías con la construcción de un nuevo operadero de tren en la zona norte de la ciudad, que es una petición que lleva haciendo desde hace tiempo. Y también recordó que era necesario llevar a cabo las reformas para la mejora de la accesibilidad de la estación de Renfe de Tres Cantos, que también es otra de las peticiones que solicitamos desde hace varios años incluso. Los responsables de Cercanías se han comprometido al estudio de estas demandas y, en cuanto a las obras de reformas de la actual estación, han informado que el proyecto se encuentra en fase de redacción y que estará listo en el primer trimestre de 2020 para ejecutar las obras y que finalicen en 2021. Así que son buenas noticias. Además, se pidió una ampliación de los horarios de trenes hasta la una y media de la madrugada, los viernes y los sábados, que es una petición que quiso trasladar desde los jóvenes de Tres Cantos, que se dijeron ya. Bueno, pues, como decimos, esa reunión mantenida con responsables de Cercanías Renfe acerca de la mejora del servicio en Tres Cantos, que ha dejado esas noticias. Pero esta semana también hemos tenido una jornada especial, que era el Día por los Derechos de la Infancia, y Tres Cantos también ha estado presente en ese plenario. Sí, porque es miembro de la Red de la Infancia y la Adolescencia, RIA, y cada año se celebra un plenario político para poner en cuestión cosas que se han hecho durante el año en esta asociación y en esta ocasión ha sido en el Ayuntamiento de Leganés y con motivo del Día de los Derechos de la Infancia. Además, este evento ha sido especial este año porque se celebra el 30 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño por parte de España y bajo el lema 30 años, 30 derechos, ha sido el momento para que las Administraciones reflexionen sobre el camino recorrido y que se refuerzen las acciones para resolver cuestiones de actualidad, como la situación de vulnerabilidad de las niñas, la infancia con diversidad funcional o de culturas minoritarias, entre otras. El Ayuntamiento, como parte de esta red, se encarga de hacer acciones relacionadas con la infancia a lo largo de todo el año y para ponerlas en marcha y que sean efectivas, pues el próximo año, el presupuesto municipal de 2020 se ha destinado una partida de 18.000 euros para su desarrollo. Hablando de partidas, ¿también las de la ayuda a la natalidad? Sí, también en el presupuesto municipal para 2020 se contempla una partida de 280.000 euros destinada a ayudas a la natalidad. ¿Qué vamos a hacer? Se van a conceder 700 euros por el nacimiento de cada hijo que hayan nacido durante el pasado año. Además de esta iniciativa, para las familias va a haber otras que se van a poner en marcha a principios del año que viene, como es un centro de atención a la familia y la igualdad y que va a unificar todos los servicios que desde el Ayuntamiento se destinan a las familias de Tres Cantos, como la asesoría jurídica, el servicio de mediación, el gabinete psicopedagógico municipal o el equipo de atención temprana, entre otras. Las bases las vamos a conocer en breve, pues la verdad es que a principios del próximo año, bueno, que el próximo año está la vuelta a la escuela, que es el mes que viene, la Consejería de Familia e Integración, pues que se encuentran elaborando esas bases, pues las hará públicas para que los padres y madres interesados puedan solicitarlas. Bueno, hemos empezado hablando de la reunión con los responsables de Cercanía Renfe, pero también ha habido esta semana reunión con el consejero de Sanidad. Pues sí, el alcalde ha sido recibido por Enrique Ruiz Escudero y ha escuchado lo que le ha comunicado nuestro alcalde, sobre todo la inquietud que tiene por parte del significativo crecimiento de la población de Tres Cantos y que se concentra principalmente en la zona norte de la localidad. Y es un crecimiento que va a ser en breve necesario o si no lo es ya cuente con un nuevo centro de atención primaria para cubrir las necesidades tanto de presente como de futuro de dicho desarrollo urbanístico. Ruiz Escudero se ha comprometido a planificar la construcción del tercer centro de salud cuando la población de Tres Cantos llegue a los 55.000 habitantes, porque para poder empezar a construir un centro de salud es necesario que por lo menos la población llegue a los 60.000, con lo cual adelantaríamos un poquito esos trámites previos que hay que hacerlo para que se cumplan con los ratios y dispongamos de ese centro de salud. Pero además nos dio otra buena noticia, que es que dentro de las medidas que la Comunidad de Madrid está poniendo en marcha en materia de sanidad y en su apuesta por la transformación digital, pues lo que quieren es facilitar modelos de atención no presencial y potenciar la atención en domicilio. Por eso el consejero ha asegurado que Tres Cantos formará parte de los municipios en los que se implantará este proyecto piloto de telemedicina y teleconsulta a partir del próximo año, 2020. Parece que todo llega en 2020, pero siempre son cosas buenas las que nos llegan. Bueno, pues tenemos atentos a todo. Según vaya llegando, cada una de esas informaciones lo iremos contando también en Onda Cero Madrid Norte. Pero bueno, mientras llega, mejor nos vamos llenando de planes para que la espera se haga más corta, ¿no? Y este fin de semana muchos de ellos tienen carácter solidario. Sí, arrancamos a principios de semana, lo sé, porque estuviste hablando con la concejal, con Sonia Lolo, contándonos todas estas acciones que se hacen con motivo de la semana por la solidaridad y la promoción del voluntariado. Y este fin de semana, esta semana, culmina. Culmina con muchas actuaciones, sobre todo musicales, y muy solidarias. Esta tarde vamos a entregar a partir de las seis y media en el Auditorio del Centro Cultural tanto los premios del XIV Concurso de Carteles Solidarios y además se va a rendir homenaje a los voluntarios en conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios. Va a haber una actuación también de Juráfrica, que es percusión africana, para que te hagas a la idea del ambiente que vamos a crear. Mañana sábado, la banda de la Escuela Municipal de Música va a ofrecer un concierto gratuito a partir de la una en el Auditorio del Centro Cultural y también en el Auditorio, ya por la tarde, a las cinco y media, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharau y va a proyectar el documental Provincia 53. Ya cuando finalice, ya tirando hacia la noche a las ocho de la tarde en el teatro, vamos a poder disfrutar del concierto en Clave de Sol, a cargo de la Coral de Iscanto y que va a ir a favor de los programas de la familia Camiliana en Benino. El domingo, la música va a seguir llegando al Auditorio a partir de las doce de la mañana, de la mano de calle 52, que es un combo jazz de la Universidad Autónoma de Madrid, a favor de la Asociación Coricancha, que organiza proyectos sociales en Perú. Y a las cinco y media, en el Auditorio, tareas para una vuelta de tuerca a cargo de la compañía de Teatro Yeses y va a cerrar el fin de semana solidario el Coro Gospel de Madrid a favor de la Operación Niño de la Navidad a las siete en el teatro. También os recomiendo que os deis una vuelta por nuestras exposiciones, que son muchas, y que podéis encontrar en nuestra página web www.trescantos.es Oye, mucha actividad, para eso hay que comer fuerte, hay que mantenerse ahí potente y nada mejor que la ruta de la cuchara, que nuestras abuelas ya lo decían, que lo de la cuchara es lo que da energía. Pues hoy comienza esa ruta de la cuchara por distintos restaurantes y comercios hosteleros de la localidad y por tres euritos tenemos una bebida y una tapa de cuchara tradicional española. Así que vámonos de ruta. Venga, nos vamos de ruta. Yo ya le estoy sacando brillo a la cuchara para ponerme a probar todo. Así que nos vemos entonces en esa cita gastronómica y en todas las demás solidarias. Muy importante también colaborar en ello. Beatriz Chillon, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Gracias y hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós.